La sevillana tiene su fama, Canal Sur tiene un programa caralopeta, todo el programa por y allí todo el mundo trae gitana, con chaqueta, ¿me entiendes verdad? Como a María del Monte le gusta la sevillana, deja que ella lo maneje, le gustan las sevillanas, las garitanas y todas las que se dejen, que le gustan cervezas, que salgan a la calle, La que quiera ser moderna, que salga a la calle La que quiera divertirse, que salga a la calle La que venga con maldad a criticarme ¡Que se calle, se calle, se calle!